Bueno, pues es un día de fiesta, por ello ya hicimos ahorita todo este evento en el cual lo que nosotros pretendemos hacer a través de la Secretaría de Turismo es fortalecer la conectividad aérea. Ahora con este gran dinamismo que tenemos en el número de cuartos de hoteles que están construyendo en nuestro destino, pues la apuesta es esa, poder traer mucho más turistas, muy contento con estos 143 pasajeros que llegaron en un vuelo al 100%. Estoy muy emocionado porque veo que todos están tan contentos y tan agradables, tan agradables a ellos, muy agradables. ¡Oh, fue genial! Fue una directa plaza, llegamos en el vuelo y nos fuimos muy rápido, fue increíble. La gente fue increíble, los clientes, todos estaban súper, súper bien. Ellos nos cuidaron, todo lo que nos pedimos, fue genial. O sea, estoy muy emocionado para estar aquí. Tengo mucho tiempo. Tengo mucho trabajo, muy Skillsus. Tengo mucho tiempo, ya que es muy bien. Mi encanta, ya que ya me he llegado, entonces estábamos. ¡Gracias! ¡Gracias!